¿Qué tal familia de Claro Música? Pues en esta ocasión vamos a platicar con nuestro gran amigo Luis Partida, mejor conocido como El Yaki. ¿Cómo estás? Bienvenido a Claro Música. Muy bien hermano, muchas gracias de corazón por tu espacio, la verdad es que estoy muy muy contento y agradecido pues también que me da la oportunidad de poder saludar a toda la gente de Claro Música, que pues muy contento y agradecido por el apoyo que le han brindado a cada una de las canciones que hemos tenido la oportunidad de lanzar. Eso me quedo ya aquí, pues vamos ahora sí que por el principio, con este nuevo sencillo, ahorita platicamos de la pandemia, platicamos de presentaciones, vamos con lo más nuevecito, ¿qué es este nuevo sencillo? Platícanos de él por favor. Pues mira, la canción más nuevecita que tenemos se llama, déjalo así, que estamos promocionando en la Ciudad de México, pero también tenemos una que se llama No te fue suficiente, realmente son dos canciones nuevas por así decirlo, entonces la canción no te fue suficiente, apenas la acabamos de sacar, el video de hecho lo lanzamos hace cuatro días, la semana pasada, el día viernes, y la canción de Déjalo Así, que es lo que hemos estado promocionando en radio y televisión acá en México, ya tiene aproximadamente como unos seis meses, pero no la habíamos sacado anteriormente porque primero lo hicimos ahí en Estados Unidos, entonces bueno, de cualquier forma, pues tú sabes que ahorita con esto de lo de la pandemia, también como que muchas cosas no se pudieron hacer y estaba todo como que parado, y al final del día pues nos dimos a la tarea de poder sacar esta canción también acá en México, y pues gracias a Dios ya la tenemos en las diferentes radios y en un video en vivo también que está por ahí. Bueno, y una de estas canciones, la que más reciente, es composición tuya, ¿no? Sí, la canción no te fue suficiente, es una composición de un servidor junto con mi compa Rubén Salazar, otro compositor también ya con experiencia joven, con experiencia, y nos dimos a la tarea de hacer este tema que pues en lo personal le pusimos ahí un poco de toque de los dos, y gracias a Dios pues nos gustó muchísimo para poder hacerla sencilla. Oye, y esa de no te fue suficiente, ¿hace cuánto tiempo la compusiste? La hicimos justamente como en los días de la pandemia, fíjate que nos reunimos ahí, yo creo que habrá sido como en el mes de junio, julio, que fue que estuvimos componiendo esa canción, ya tenía rato yo con ella, y pues ahora que me tocó volver a grabar, dije, a ver, voy a sacar esta canción, la voy a grabar a ver qué tal, y pues sí, nos convenció mucho, y me gustó mucho la temática, los arreglos, y pues bueno, dijimos, hay que lanzarla, va con todo. Los invito también a que escuchen lo más nuevecito que se llama No Te Fue Suficiente, esta rolita que dice más o menos así. No, no te fue suficiente todo el daño que has causado, yo sí estaba bien clavado, como un tonto imaginando tenerte siempre a mi lado. No, no te fue suficiente, te gustó verme humillado, del corazón lastimado, y aunque quieras convencerme, no vuelvo a besar tus labios. Sí, para mí es suficiente que esta historia ha terminado. Su compa y aquí, ánimo.